Lo que debió ser una tranquila jornada de rodeo en Coquimbo, de un segundo a otro, se transformó en una bullada manifestación animalista. Bajo las plocamas No Más Rodeos y Abolición, miembros del colectivo Animal Libre reclamaron contra esta actividad que para ellos es simplemente una manifestación de maltrato. No es que tenga maltrato animal, el rodeo es maltrato animal, porque el rodeo parte por tener animales que tú los aterrorizas, los golpeas, les gritan, les pegan, ¿no es cierto?, como para que ellos salgan a la medialuna a correr. Por varios minutos el evento campestre debió ser suspendido, los asistentes adherentes al rodeo claramente rechazaron esta protesta. Aunque el rodeo se practica de agosto a mayo, es en septiembre cuando esta actividad cobra relevancia y figuración y ciertamente mayor rechazo. Protestas que cada vez toman rebetes más complejos, como lo ocurrido el 8 de septiembre pasado. Esta medialuna ubicada en Curacapí fue incendiada. Quienes lo hicieron reclamaban contra el rodeo y el maltrato de animales. Panfletos hallados en el lugar evidenciaron el propósito de la destrucción. Durante la jornada de este lunes, el alcalde de Curacapí presentó una querida por el incendio de la medialuna municipal. Para nosotros también fue una sorpresa de que hayan venido a Curacapí a hacer un daño como este. En el mundo corralero defienden lo que consideran su deporte y aseguran que hay más de 26.000 personas que lo practican. Detrás del reclamo de maltrato, dicen, hay desconocimiento de la historia y tradición. Lo que nosotros recreamos en el deporte es una faena que se hace día a día en el campo, que es la parte de ganado. Lo que se persigue precisamente es que no exista ese maltrato, exista una detención del novillo con un gesto técnico que solamente le corte el camino. Y cuando el novillo es golpeado y se cae, viene gente con palos, con picanas eléctricas, con patadas, con tal de que el animal nuevamente se pare, vuelva a correr para que lo vuelvan a golpear con los caballos. Durante la Semana de la Chilinidad, en el Parque Alberto Hurtado, se realizarán tres rodeos. Y para evitar episodios como lo ocurrido en la medialuna del Estadio Nacional, cuando un jinete lació a una manifestante, se implementó un protocolo. Si existe un ingreso de animalistas al recinto deportivo, se detiene el rodeo inmediatamente, no se puede seguir corriendo. Y hay que esperar que los guardias saquen a las personas del ruego. Para el mundo animalista, la encuesta del 2016 de CADEM, que concluía que el 65% de los chilenos no sentía cercanía e identificación con el rodeo, es el mayor argumento para abolirlo y principalmente evitar que el Estado directa o indirectamente lo financie. Cada año le entregan miles de millones de pesos a los rodeos de todo el país, a través de construcciones de medialunas, a través de premios. El rodeo nuevamente en el centro de la discusión. Hay una distancia sideral en las posiciones y ninguna tiene interés en ceder un centímetro en sus posturas.